¿Nunca te has preguntado por qué los continentes han variado tanto desde hace 200 millones de años hasta ahora? Es verdad, puede que a pleno siglo XXI la gente ya sabe que sucede esto, pero no todos saben por qué. Todo empezó con este señor, Alfred. Este no, ni este tampoco. Me refiero a Alfred Berger, que fue un metrólogo alemán. Sí, de esos que te dicen el tiempo que va a hacer mañana, que por curiosidad vio que los continentes encajaban como si de un puzzle se tratara. A la unión de todos los llamó Pangea. Y este señor buscó más pruebas, dando así con unas cuantas pruebas paleontológicas, paleoclimáticas y geológicas, subiéndolos a las geográficas que ya tenía BINGO, ADN de dinosaurio. Digo, BINGO. En 1912 sale la teoría de la deriva continental. Como siempre sucede con las grandes teorías de la ciencia, esto dividió a la comunidad científica. Veréis, antes de la teoría de la deriva continental, los científicos y la gente en general pensaban que la Tierra está tal y como estaba al inicio de los tiempos. Sí, esa montaña ha estado siempre ahí. Ese río, también. Ese mar, también. Esa bicicleta, también. Ah, que no, que no ha estado siempre ahí. Perdón. Estos señores se hacían llamar los fijistas. En cambio a los que apoyaban a Wegener se les llamó movilistas. Y os preguntaréis, ¿en qué se basa esta teoría para dividir a la comunidad científica? Como os he dicho antes, esta teoría se basó en pruebas paleontológicas, paleoclimáticas y geológicas, las cuales os voy a desarrollar a continuación. Geológicas. Hay un fenómeno ligado al vulcanismo que sucede cuando el magma acumulado en una caldera o en un depósito de magma sin más no llega a salir a la superficie y queda atrapado bajo toneladas de rocas. Esto hace que tenga un enfriamiento lento, muy lento, más lento. Esto da tiempo a que las partículas se agrupen formando normalmente granito. Que da la casualidad que hay depósitos que encajan en distintos continentes. Otra prueba geológica está en la formación de cordilleras que datan de la misma edad. Que da la casualidad de que están divididas y repartidas en continentes. Pruebas paleontológicas. Esta teoría también se basa en nuestros queridos amigos, los fósiles. Sobre todo en un reptil llamado Mesosaurus. Sí, aunque parezca aterrador, en realidad era un animal muy pequeño. Mesosaurus fue encontrado tanto en África como en Sudamérica. Como un animal tan pequeño pudo cruzar el océano Atlántico. A no ser que le lleves un avión o un teradodón, no tiene lógica. Así que esos continentes deberían de haber estado unidos durante la existencia de este animal. Otra prueba paleontológica que seguramente os guste más es... ¿Cómo es que los restos fósiles de dinosaurios se han hallado en todos los continentes sin excepción alguna? ¿Cómo es posible? A no ser que cuando estos animales surgieron, los continentes estaban unidos en la tan famosa Pangea. Pero vamos a dejar a Pangea sola que se le merece un vídeo para ella sola. Bueno, como veis es una teoría bastante acertada. Pero esta teoría no es aceptada en nuestro tiempo. Y diréis, ¿por qué? Si es súper lógica y perfecta. Pues no, tiene algunos fallos como el más sonante. Creían que lo que había debajo de las placas era agua que movía los continentes. Sí, has escuchado bien. Rocas que flotan sobre agua. Veréis, esta teoría tuvo un bebé, la cual fue llamada tectónica de placas. Una teoría mucho más completa que su predecesora. En esta nueva teoría sustituimos el agua por materiales plásticos o deformables sobre los que descansan las placas. Ahora vamos a contestar la pregunta del principio del vídeo. ¿Aún la recordáis? Bueno, los científicos creen que es debido a tres factores importantes. La gravedad, las fuerzas de convección y el movimiento de las placas oceánicas. Las fuerzas de convección son nada más y nada menos que algo así como las corrientes marinas del manto. ¿Sabes por qué el agua que está arriba en una olla hirviendo está más fría que la del fondo? El agua más caliente es más ligera y por lo tanto sube hacia arriba. Estando arriba se enfría. El agua fría es más pesada y se hunde. Al bajar al fondo se calienta de nuevo y vuelve a subir. Pasa lo mismo con el manto. Los materiales más fríos bajan, se hunden y vuelven a subir, creando así corrientes que mueven los continentes. En cuanto a las placas oceánicas es mucho más interesante y explica fenómenos que están muy presentes en nuestra vida. Imaginemos que una corriente ha movido un continente. Este se desplaza y se enfrenta a una placa oceánica. Las placas oceánicas son más pesadas que las continentales y se hunden bajo la continental. Pero a su vez, al haberse movido la continental, habrá generado una brecha, de la cual brotará nuevo material que formará una placa o extenderá la placa ya existente. El proceso por el cual la placa se hunde bajo el continente se llama subducción. Este proceso de subducción genera roce entre las rocas. No, no me refería a esa clase de roce. El roce genera presión y hay un momento brusco en el cual se libera la presión. ¿Te suena de algo? Sí, terremotos. Las zonas de subducción son donde se generan los terremotos. Aparte de la presión, también generan calor, que genera vulcanismo. Formación de islas volcánicas o volcanes son los fenómenos que se producen. Volviendo al tema de las placas, la placa oceánica tira por su propio peso, arrastrando al continente a la zona de subducción, que fue lo que le pasó a la India. En el dibujo animado de la derecha aparece la India y a la izquierda el continente africano. Las dos masas de tierra se fueron separando a causa del movimiento de las placas. Habiéndose iniciado hace 180 millones de años, el desplazamiento de la placa indostánica continuó hacia el norte y cruzó el ecuador. En la aproximación de la placa indostánica al euroasiático, después de un desplazamiento de más de 7.000 kilómetros, comenzaron a aparecer muchas islas en el mar que separa ambas regiones. ¿Cómo se formaron estas islas? En este dibujo animado, a la izquierda aparece la placa indostánica y a la derecha la placa euroasiática. Sobre el fondo del océano, que separa ambas placas, existen gruesas capas de depósitos que contienen los restos de criaturas marinas. Presionadas entre las dos masas de tierra, estas capas de depósitos fueron lentamente desplazadas hacia arriba y a la vez, plegadas o dobladas, solapándose algunas entre sí. La presión hacia arriba fue lentamente forzando el fondo hacia afuera del océano, formando las islas. Hace unos 45 millones de años, la placa indostánica chocó con la placa euroasiática y ambas se unieron formando una gran masa de tierra. Sin embargo, las fuerzas que originalmente iniciaron el desplazamiento de la placa aún no han desaparecido, por lo que la placa indostánica va lentamente introduciéndose debajo del continente euroasiático. Bueno, ahora te diré que la tectónica de placas tiene que ver mucho con los temas paleontológicos que solemos abordar, ya que esta misma fue la causante de la extinción pérmico-triásico y de otras extinciones varias, y de haber impulsado el motor de la evolución al separar y obligar a los animales a adaptarse a nuevos medios. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y suscríbete si todavía no lo estás. Un saludo a todos y hasta la próxima.